Quiero hacer una denuncia pública, quiero dar a conocer el mercado recibido aquí en el municipio de Tabramena, un mercado otorgado por la alcaldía por cuenta de PAE, Programa de Alimentación Escolar. Realmente como madre de familia siento indignación porque yo creo que nuestros hijos merecen lo mejor, merecen productos de calidad. Esta ración o este mercado es para digamos que 20 días, calendario. Como podemos ver estos son los productos que nos dan en este mercado. Tenemos un tarrito de aceite de 250 mililitros, media libra de chocolate una libra de avena una bolsa de leche en polvo sardinas hasta donde tengo entendido la minuta otorgada por el Ministerio de Educación no está permitido las las sardinas para los niños atún y lo más indignas es que vemos que son productos pues por lo menos que nunca se han visto, que no son reconocidos, no son marcas que uno diga si conoce esta marca, es muy buena marca son marcas que no son reconocidas Entonces, esto es lo que queremos dar a conocer no tengo conocimiento quién es el contratista, no tengo conocimiento la minuta como tal pero pero si sería bueno que los entes a los que corresponde investiguen investiguen más sobre el caso y mirar si realmente están cumpliendo con lo que con lo que exige el Ministerio de Educación bueno, también dan cuatro huevos cuatro huevitos esto es lo que tenemos para para nuestros niños o sea, esto es la alimentación para para un mes no lo he dicho, 20 días calendario para un niño pues que esté estudiando entonces, si pedimos a a los entes que corresponda que por favor investiguen si se está cumpliendo realmente con lo establecido por el Ministerio de Educación muchas gracias